¡Familia! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Hoy arrancamos la gira de Me Lo Creí aquí en WQ Radio con mi querido amigo Marc Fungo. Oigan, la mejor de todas. ¡La mejor! ¡Dayanara! ¡Una boya! ¡Uuuu! ¡Una madre mía! ¡Yo no comparto bebecitas! Estamos en la primera radio, mi gente. Aquí en WQ Radio. Nos fue súper bien y ahora seguimos todo el día hasta las 7 de la noche porque esto no para. ¡Vamos! Vénganse conmigo. Y tengo un chicle de metro en mano. ¡Cuidado! ¡Vamos! Y se pelean por quién se les coja la harina. Y yo digo, ¿qué les pasa? O sea, no. En Quito no me veo. Es un dinasierra. ¡Bien parado! ¡La mandarina! ¡Vamos cuidando bien los costeños! ¡Vamos! ¡Qué mandarina, pues! Bueno, así como cuando no hay parqueador en el centro de Guayaquil, y nos trae a caminar cuatro cuadras, gotitas, para que las tengamos. ¡Vamos! Caminando la radio, solo son cuatro cuadras. Vamos a llenar tú puedes, tú puedes. Vamos a hacer el cardio de la mañana. ¡Una, dos, tres! ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! Amigo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¡Hola! ¿Está por aquí? ¿Está por allá? ¡Ay, está pegada! ¡Upa! Tema. Ok, buenísimo. ¡Una, dos! ¡Hola! ¿Qué tal familia de Radio Once Cool? Les saluda Dayanara y los invito a escuchar mi nuevo tema, Me Lucre. Como se recordando en cuenta, una experiencia lindísima, amo que me traten con tanto cariño y que recojan y que acojan mis canciones con tanto cariño, con tanto amor y con tanto valor. Por eso es lo que necesitamos los artistas ecuatorianos, siempre a mí de Ecuador, ¡vamos, parámoslo! Y ahora... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué tal? ¡Mais! Estoy como arroba DayanaraOficial, en Twitter estoy como oficial subguión Dayanara y en Facebook estoy como Dayanara Peralta. Bueno, la parte dice, tengo ganas de llamarte, ¿qué haces cuando de pronto...? Bueno... ¿Dónde estamos? En Radio Elite, promedio. ¡Hola! ¿Cómo estás? Con la guapísima Dayanara, ¡hacer de aplaudos! ¿Cómo estás Dayanara? ¡Feliz, feliz! ¡Qué lindo estar en una de mis radio favoritas, Radio Elite! Nos acercamos a las personas que están haciendo arte en las calles, y aquí en mi país hay tanto talento que hay que valorarlo. Así que, Lui, te voy a llamar y vamos a hacer un solo de Saxo en mi show, vas a ver, va a quedar vacancito, vacancito. Ya me voló la cabeza. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! 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 ¿Cómo estás? ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Sólo bien, muy saludaria! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me venía el punto más caliente de tu dial. ¡La, la, 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 la! ¡Ay, ay, qué lindo! ¡Ay, me encanta venir acá! La gente cuando empezó solamente y inicio me lo creí, y yo solamente dije, yo sé que yo no iba a llamarte. La gente, ¡ah! O sea, para mí, ¿qué pasó? Recién la lanzó hace un mes y ya se la saben. ¿Qué es esa? Mi amor te di sin condición, para que te quedaras. ¡Belleza! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Qué bonita! Y después, después de los previos discos rojos, la prensa no ha dejado de hablar sobre tu participación que tuviste junto al señor Axel. Hoy tengo una invitada que aparte que es una persona a quien yo quiero mucho, considero mucho, es una amiga ya, es una artista talentosa. Yo sé que ya no iba a llamarte, pero me haces falta, intenté evitar y algo dentro de mí no aguanta. Tengo unas ganas de buscarte, ya no me la creo, solamente sé que no respondo si te veo. Dayanara. ¡Qué vacas! ¡Oye! Radio Fuego, seguimos, seguimos. ¿Qué tal? ¡Maestro! ¡Primero participante! ¡Bato para las redes! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Tengo que cerrar. ¿Qué tal? ¡Hola! A ver, ahí está. Desde que eres internacional, ¿qué es eso? ¡Claro! ¡Claro! Y ella se pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Claro! ¡Claro! ¡Te acuerdas de micro! ¡Hola! 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 Estoy muy feliz por toda la acogida que estoy teniendo, me lo creí! Llegar a una radio y que me digan, Dayanara, la gente la llama, quieren pedir la canción, les encanta, se identifican, así que estoy feliz, feliz y agradecido con ustedes. Los amo y vamos por más, me lo creí. Vamos, vamos, aquí viene para donde... El vento, el sol... ¡Vamos, vamos! Empezando, vay, לries! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, viejo! Da' que me secuestraba, y ahora con qué quieres que pongo en práctica tu con lo que me enseñas. Hacia la sala, que el día pierde la cara Que el asunto a ti nunca no la pasan a la voz Que soy sincero, que voy caliente y que creemos No importa si no me colocas Por si no me la creo Solamente sé que no le respondo si te veo Los sueños suceden Solamente sé que no es para mí Que lo que estuvimos acá Dejarte con un segundo Yo te voy a estar en ti Para que no haya miedo ¡Qué lindo voy a decir! ¡Arriba! ¡Qué hermoso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!